Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no está, porque no está Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vean mi dolor Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy ¿Cuándo volverán? ¿Por qué tardarán? Mira que sufriendo estoy Siempre me amarán, no me olvidarán Esto es lo que espero yo Música Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no está, porque no está Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vean mi dolor Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy ¿Cuándo volverán? ¿Por qué tardarán? Mira que sufriendo estoy Siempre me amarán, no me olvidarán Esto es lo que espero yo Oliva Y capitán Ramírez Cuando volverán ¿Cuándo volverán? ¿Por qué tardarán? Mira que sufriendo estoy Siempre me amarán, no me olvidarán Esto es lo que espero yo Música Música